Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de la resistencia en la semana número 9 En esta misión tenemos que registrar archivos de los miembros en los antiguos servidores de la OI Ahora os enseñaré la ubicación exacta, pero antes que nada te recuerdo que si aún no te has suscrito a este canal Pues que te suscribas, ya que de esta forma ayuda muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y bueno, vamos a ver cómo se completa esta misión Bien chicos, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite y nos dirigimos hacia la caverna de control Que será donde se encontrará este servidor antiguo de la OI, ¿vale? También tenemos que establecer conexión por aquí, así que chicos, pues imagino que todos os encontraréis ya en esta ubicación Por cierto gente, mientras que llegamos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Porque de esta forma halláis y apoyáis muchísimo este canal Así que chicos, en apoyo a un creador ahora mismo, código sin sangre Bueno gente, entramos por la cuenta principal, eliminamos a este guardia Ahí está Y venimos por aquí gente, ¿vale? Seguimos recto Seguimos recto Bajamos aquí abajo Giramos a la izquierda Y aquí chicos, justamente se encontrará este servidor, ¿vale? Que será este de aquí gente Esta ubicación sería esta zona del mapa Aunque bueno, estaría abajo del todo, ¿no? Pero entráis por la puerta principal, como os he guiado y listo, misión completada Así que nada más chicos, si os ha gustado el vídeo, reventa ese botón de like Y suscribiros lo que no estéis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao ¡Gracias!